No se necesita ser profeta para saber que Patronato iba a permanecer en Primera. Ahí está. Bueno, felicitaciones a la dirigencia por el logro. Muchas gracias a todos. Todos han puesto mucho para que Patronato siga en Primera. Yo quiero aclarar ese título porque, digamos, en todo caso, ¿quiénes quieren bajarnos? Claro. Yo entiendo que no es la Superliga, no es la AFA, pero que hay intereses poderosos en Buenos Aires a los que a lo mejor la presencia de Patronato les molesta en Primera, ya no me quedan dudas. Porque no puede ser casualidad que le ganamos a Defensa y Justicia y tiran la bomba de que perdemos 6 puntos por el flag player económico. Le ganamos a... Argentinos. Argentinos y a los 10 minutos tiran la bomba neutrónica que el estadio lo deja entero, pero que a nosotros nos dejaba muertos, de que perdíamos los puntos contra argentinos y en realidad iban a ascender o San Martín de San Juan o Tigre. Entonces yo digo, hay algo. Y se viene un torneo durísimo, Esteban, ¿no? Para nosotros es el más duro. Más duro que estos tres. Más duro que todos los anteriores. Porque seguimos dividiendo por tres, porque perdimos 34 puntos y ganamos 26. Sí. Que mi objetivo era, en este campeonato, sacar 34 puntos. Porque así yo entendía que nos conseguíamos permanecer en Primera. No pensé que con 26 puntos nos iba a alcanzar. Y todos los jugadores tienen contrato hasta el 30 de junio. Así que... Me dijeron que... Y hay algunos que tienen más contrato por más tiempo. Me dijeron que Olman quiere jugar Copa Sudamericana. Y que va a armar un plantel para jugar Copa Sudamericana. Sí, obviamente. Nosotros siempre aspiramos a más. Bueno, no, pero eso habla de otro presupuesto y... Bueno, veremos. A veces, este equipo que salió décimo en las diez fechas, el que armó Mario, salió décimo. Sin tanto presupuesto, si hubiéramos tenido más cantidad de fechas, estábamos en la Superliga. En la Sudamericana. Esto que hemos conseguido recuperar para el fútbol argentino desde patronato, tiene que ser valorado. A nosotros nos costó mucho esfuerzo, mucho sacrificio lograr esto. Borrar una imagen fea que teníamos ante la opinión pública y transformarla. Hacer un espectáculo hermoso, familiar. Porque la presencia de la familia fue espectacular, fue emocionante, perdónenme. Fue tremendo. Eso es lo que más rescato y más valor. ¿Hay intención de la dirigencia para que Sebastián siga ligado de algún modo al club? Patronato nunca tuvo manager. No, tendremos que hablar con Sebastián. Hay que dejar correr el agua, ¿eh? Yo creo que tenemos que dejar correr el agua. Nuestro objetivo ahora, y ustedes se van a reír, es estar el 2 de junio en el estadio Kempes. Que nosotros, si participamos en un campeonato, participamos para llegar hasta lo más alto posible. Siempre tenemos que tener un nuevo objetivo. Ayer cumplimos uno. Pero nosotros tenemos que transmitirle a nuestra gente, a nuestro plantel y al técnico de que esto es muy hermoso, pero podemos conseguir muchas más cosas.